¿Qué es el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz? El gobierno autónomo municipal de Santa Cruz invita a todos los ciudadanos a participar de la elección del nuevo sistema de transporte público en la ciudad de Santa Cruz. El BTR, el bus de tránsito rápido, corresponde a un nombre técnico. En este caso, estamos planteando que el ciudadano puede escoger de estos nombres, entre nombres tradicionales y modernos que han sido escogidos a través de grupos focales realizados por la Dirección Municipal de Cultura. Pueden acceder a través de este código QR o a través de la página oficial del Facebook del municipio o de la Secretaría de Movilio Urbana para acceder a esta votación y poder escoger el nombre del nuevo sistema de transporte público en la ciudad de Santa Cruz. De igual manera, estarán nuestros funcionarios municipales con estos equipos recogiendo su votación en distintos puntos públicos, como sea la Plaza 24 de Septiembre, la Plaza del Mechero, la Plaza del Estudiante, ellos van a estar recorriendo. Los invitamos a participar de manera activa de la elección del nombre del nuevo sistema de transporte público para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.